Tu look es mi look. Hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo personal me encanta. Porque sí, yo desde las 8 de la mañana ya estoy con el pincel, ya estoy con la ceja, ya estoy maquillándome, porque disfruto el maquillaje. El maquillaje como tal siempre debe de ser enfocado en vernos mejor, en vernos arregladas, en traer las cosas, yo digo en su lugar, porque hay que poner el blush, hay que poner el corrector, la luz, la sombra y demás. Sin embargo, durante el día que me maquillo y que yo creo que ustedes también me van a dar la razón, llega un momento en que 4, 5, 6 de la tarde, pues ya ese rostro se empieza a ver más cansado, ya tenemos necesidad de darle una refrescadita y más si vamos a salir. Si tenemos un evento en la noche, podemos, no tenemos que ir a lavarnos la cara y quitarnos la máscara de pestañas y todo, porque imagínense, si quitan la máscara de pestañas se irritan los ojos, si lavamos otra vez la cara, pues tenemos que poner otro revés hidratante. Entonces, no tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner un maquillaje como un BB Cream que le dé una refrescada a lo que ya traemos, algo que hidrate también, pero que tenga tonalidad. Puede ser algo muy ligero y puede ser también en el contorno de los ojos, en la parte de iluminar, para resaltar, para que no se vea el ojo tan cansado. Reviscar también el blush, el contorno de los labios y darle a la ceja una... Yo creo que ahí sí se vale alterar el tono si finalmente tenemos una ceja micropigmentada o si no la tenemos micropigmentada, pero la habíamos en la mañana rellenado algunos huecos, en la noche le puedes exagerar un poquito más, la puedes alargar. Creo que en la noche todo se vale. Sin embargo, les insisto, siempre cuidando la corrección, la luz, la sombra y sobre todo estar a gusto, sentirse a gusto con lo que te hayas aplicado y sobre todo, como les digo, siempre cargar una bolsita para el retoque. Y recuerda, lo dijo Silvia Galva. ¡Gracias! ¡Gracias!